Queremos informar a toda la población que en este momento estamos enviando 13 toneladas de alimento a 950 familias de los municipios de Ascensión de Guarayos y Urubichá, Yapacaní. En Yapacaní estamos enviando 2 toneladas de alimento para 137 familias afectadas. En Urubichá son 4 toneladas y media para 340 familias. Ya una comunidad, 9 barrios, así también estamos enviando un kit de medicamentos con una brigada médica y también insecticidas para reforzar la fumigación por el tema de prevención del dengue y las enfermedades que puedan derivar. Asimismo, en Ascensión de Guarayos estamos enviando 6 toneladas y media de alimento para 473 familias de 10 comunidades afectadas. Esto en el marco de las ayudas, dentro del marco del decreto 410 y de los requerimientos de los municipios que se están haciendo. Asimismo, también continuamos con las horas máquinas en los diferentes municipios, por ejemplo, de San Julián, Cuatrocañadas y otros municipios que hemos venido trabajando con horas máquinas para habilitación de caminos, así como también para la limpieza y canalización de ríos que hemos estado trabajando. Bueno, como ustedes podrán ver, son los alimentos de la canasta básica familiar. Consiste en arroz, frejol, aceite, sal y harina para las familias, que son alrededor de 14 kilos por familia que se entregan para que pueda paliar un poco las necesidades a raíz de las pérdidas que han tenido por las afectaciones de las intensas lluvias. Y vamos a continuar con las ayudas de acuerdo a las necesidades que se vayan identificando.